¡El repuesto danza! Achtung, hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord. Sicherheitsgurte anlegen, Rauchen einstellen. Nun macht es auf Bequem und überlasst alles andere. Achtung, hier steht da. Tenshio, 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 hier steht da. ¡Gracias! 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 ¡Suskona知in! Ehendr stray De перек slay 르� рассказывée ¡Gracias! ¡Gracias! No hay tiempo que esperen, hasta que el carousel esté completamente en el barrio.